¡Suscríbete al canal! Pero acordaros que mientras dábamos una vuelta por la ciudad, nos saltó esto de averiguar quién está emitiendo el humo. Y eso es lo que vamos a hacer, voy a echar un vistazo. No sé si llegaré de un salto, a ver, voy a coger un poco de carrerilla. Bueno, ahí hay otro. Vamos a saltar, a este que me asalto. ¡Hostia, pues he caído mal! ¡Cojones! Bueno, he debido calcular mal, no os preocupéis, este no era. Eeeeh... a ver... ¡Ten mucho cuidado, eh! Con ese salto, con ese salto. Vale. Bueno, ahí hay un demoledor, pero voy a pasar un poquito de él. ¡Tú ni te acertes! ¡Eso es! Están sonando las campanas y eso es porque va a anochecer, ¿no? 19 y 51. Vale. Bueno, en esa cantería creo que dará un poquito más igual, ¿no? Que anochezca o que no. A ver... Sí, todo recto y luego a la izquierda. Suenan campanas. Vale, ahí... ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué hay ahí? Ah, son dos gigantones que hay aquí. Vale, ¿aquí hay algo interesante para coger o no? Ah, y hay un cajón, ¿eh? De los de Raiz. Uf. Bueno, ya volveremos adelante, ¿vale? Se va a anochecer y no quiero que me empiecen a atosillar los coléricos. Ya iremos para allá. Vamos a llegar a las alcantarillas antes de que anochezca. A ver... Creo que mejor voy escalando. A ver... O sea, el gracioso ya me ha disparado por el estilo. Venga, sube, sube. Vale... Anda, dos hombres de Raiz aquí. Te he salvado, ¿eh? Colga, pero eres un infectado, con lo cual tienes que morir igual. A ver... Atrás, por favor. Hostia, que no tengo vida casi, con la tontería, ¿eh? Fuera. Pues ya está. Pues eso. Vale, a ver, ¿qué tenían estos? ¿Están disparando? Ah, ¿desde aquel edificio? ¡Qué cabrones, tío! Vamos a probar nuestro nuevo rifle. Vamos a probar nuestro arma. A ver... No, estoy dando. Ahí te quedas, colega. Vamos a ver con el pompa perderlo, que se va a hacer de noche y luego las pasamos a noche. Cambia... Vamos a llevar la espada a esta. Vale, por aquí. Joder, ¿me siguen disparando todavía? Pesaos. Tengo también una misión, no sé si me acordáis. En la que había que acabar con unos cuarteles de raíz. Ya tengo que hacerla lo más rápido posible también, ¿eh? Vale, por aquí. Vale, vale, una tienda. Pasando, pasando todos los encuentros porque está anocheciendo y no quiero ir. Si llego al punto de destino. Me va a pillar la noche, ya verás. Genial. Y ahí, ¿dónde me agarro? Ahí me voy a caer. A ver. Se va a hacer de noche, ya verás. Venga, vamos. Voy a dar un poco de luz. Vale, a ver. Allí tengo para hacer un salto, ¿vale? ¿Dónde estoy exactamente? Ah, vale, esa es ahí, esa es la entrada de la cantería, vale. Acá saltamos ahí mismo. Bueno, ¿dónde me metió? Sal de aquí. No me digas que no puedo pasar por ahí. Ah. Venga, que va a anochecer y va a empezar a salir colérico, si no quiero líos. Ya miraré la casa esa de la que salió. ¿Dónde está? Este es el sitio, ¿no? Ah, aquí. Vale. Bueno, agarremos. Vale. Entrar a las alcantarillas. Aquí no va a dar igual que sea de noche o no, porque los coléricos en las zonas cerradas no están. Están solamente, pues eso, dando vueltas por la ciudad. Sea lo que sea, lo que pretendan los rescoldos, si tiene posibilidades de funcionar, tengo que conseguir que ocurra. Vale. Aquí sería una idea que vayamos con arma de fuego. Por cierto, ¿qué le pasa a la hecha? Vale. Pues que pide una reparación a gritos. Vale. Infectados. Voy a acabar con ellos, mejor así. Sin hacer ruido, para que no vengan más. Ahí va. Me ha caído, tío. A ti te voy a tirar al agua. Se ha ahogado. Curioso, ¿eh? Que se ahogue cuando no respira, pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y a este qué hacemos con él? Este es de los resistentes. La historia es... ¿Me tengo que meter por ahí? No me digas. No. Tengo que subir. A ver. Por ahí he venido. Ajá. Hay que echarse al agua. No te da otra. Cuidadito que pasas al lado de algún cadáver de estos y luego resulta que están vivos los cabrones. Es por allí, ¿no? Todo claro. Mira, vengalas. Eso es buena, buena señal. Vale. Aquí. Sí, tío. No es posible. Abronazo. A ver, ahora tengo petardos, ¿no? Me estoy quemando, pero es que no me tengo otro. Vamos a usar un poquito de amuflaje por si queda alguno más ahí fuera. Lo voy a eliminar por si acaso. ¡Ey! A ti te ha dado un tiro en la cabeza y no has caído. Tienes que hacer... Headshot. Vale. ¿No habrá alguien por aquí atrás? Aquí hay uno, ¿no? Parece. Tengo zombi, pero no sé dónde están. No estamos localizados. Vale, vamos. Yo voy a seguir el tema de las bengalas, que imagino que será por ahí donde esté el contacto este tal Michael. No hay nada. Por aquí. Dios, otro ataque. Diosos. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No nos estamos recuperando. Mal asunto, ¿eh? Pues entonces prefiero llevar el arma. Vale, ya. Espacio. A ver, ¿qué hay aquí dentro? Cierrillos. Una maza. ¿Qué para venderlo? ¿No hay nada más? Venga. Este es el tal Michael, joder. Creía que eras un mordedor. ¿Por qué tienes que aparecerte así, de repente? ¡Dios! Casi me da un ataque al corazón. No pretendía asustarte. ¿Eres Michael? Está bien. Troy dijo que estabas de camino. Dios, menos mal que no me ha visto pegar ese salto. Nunca más me tomaría en serio. Te gusta, ¿eh? ¿Cómo no va a gustarme? ¿La has conocido? Por eso me presté voluntario. ¿Estás arriesgando tu vida ante una horda de zombis caníbales para impresionar a una chica? Antes del brote, lo más impresionante que había hecho era ganar un concurso de ortografía. Troy jamás se habría fijado en mí. Debo aprovechar mis oportunidades. Lo que tú digas. Cuéntame lo que tenemos que hacer. Bueno, ah... Intenté terminar el trabajo, pero no pude pasar de la novena planta. Déjamelo a mí. Lo que hay que hacer es coger estos explosivos, encender las estufas de gas y colocar las cargas en unos apartamentos concretos. Y eso formará un dibujo, ¿no? Un dibujo que nadie podrá considerar aleatorio. Si se las arreglan para explicar esto, nos quedaremos todos muy impresionados. Ahora, si estás listo, tu primera parada es la décima planta. Vale, o sea que lo que tenemos que hacer es limpiar un apartamento... Bueno, un bloque. Un bloque de apartamentos, mejor dicho, de un montón de zombies, ¿no? A ver. Vale. ¿Ese ruido? Pareció la bocina con tres, macho. A ver, ¿por aquí hay algo interesante para coger? Sí, sí, hay cositas. Vamos a coger todo, no solo los explosivos. Mira, todo esto... Vale. Aunque diré igual, si no tienen mucho valor y tal. Bueno, luego las convierto en piezas de metal y fuera. Si no las vendo. Vale, vamos a ver. Tengo una katana, por cierto, que me he comprado, ¿eh? Aquí. Modificada. Pero eso es para cuando me cargue la espada. Lo que iba a hacer. Diseño, a ver. Necesito... Algún botiquín me vendrá bien. Mira, tengo granadas caseras. Voy a hacer... Vale, costa los molotov también. Vale, más, más. O sea, gastarlos. Vale. Necesito... Botiquines, botiquines... Voy a hacerme un buen puñado. Petarlos no tengo. Y no tengo plástico para hacerlo, ¿no? Que es lo que requiere. ¿Era plástico o meneje de cocina? Me parecen los petarlos. Vale. Así vale. Eh... Meneje de cocina y plástico necesito. Me falta meneje de cocina. Bueno, los apartamentos ahora... Estos ahora... Podré conseguir. Fijaos los explosivos que hay aquí. Venga. Vale. Vale. Sube a la décima planta. Vale. Estamos en la primera, ¿no? Venga. ¿Me dejará explorar el resto? A ver. No. Van a estar cerradas. Oh. Mierda. Están comiendo a uno ahí. Despacio, ¿eh? Que aquí nos la van a liar y lo sabéis muy bien. Eh, ¿qué es eso? Vale. Está abajo. Vale. Vale. Vaya, hombre. Solo puedo subir hasta la primera. Hasta la décima no puedo pasar. Muy bien. Bueno. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver. No hay nada, ¿no? Te preocupan las encerronas con los explosivos, tío. Llama al ascensor. No funcionará. Ah, pues sí. Vale. Vale, sí. Sé que tengo que subir al ascensor, pero voy a mirar por aquí primero. Bueno. ¿Esta puerta tampoco? Vale. Venga, adentro. Mirás como me pasa algo en el vientre, seguro. Segunda planta. Joder. Cuarta. Venga, la junta. Estad. Algo que me tiene. Me he quemado el juego. Genial. Vale. Vale. Voy a gastar los puntos de habilidad, que tenía uno de agilidad. A ver. Tengo este agarre brutal. Patada rápida. Revés. Placaje. Mira atrás. Venga, este. Mira atrás. Pues se nos persigue. A ver. Hay que subir, ¿no? Mierda. ¿Otra vez? Maldito sea. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, sí. Por ahora. Vale. Espacio. Esperemos un poco a que pase. Venga. Venga. Recupera el aliento. Cré. Ya. No me voy a poner a subir con este colocón que llevo ahora mismo. Venga. Tranquilo. Vale. ¿Puedo subir por ahí? Sí, porque por ahí no. A ver. Vale. 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 Ahí no puedo subir. Estoy en la planta 9. Esto está bloqueado. Bloqueado. Y bloqueado. Despacito, ¿eh? Aquí nos pueden salir 800. A ver. Mira, homenaje cocina. Ya puedo creer petar dos. Que me van a venir muy bien. ¿Son 8? Vale. Con eso de momento tengo. Tengo que registrar bien estos apartamentos porque aquí puedo encontrar maneja de cocina que me viene muy bien para hacer petardos. Café. Y un baklava de estos. Vamos. ¿Qué es eso? Pistola alemana y munición de pistola llena. Vale. Aquí parece que no hay nada, ¿no? Vale. Media vuelta. Que sube por aquí. Michael. Estoy en la décima planta. Perfecto. Busca los apartamentos 105, 106, 134 y 137. Vale. Vale. Ahí me está detectando un enemigo ya. Eso es. Alzúa. Vamos. Ven, chaval. Ven, ven, ven. Acércate un poquito. Vamos a echarnos camuflaje porque van a venir, seguro. Si lo sabéis. Uff. No hay discusencia. ¿Es un enemigo o no? No hay discusencia. Verás que os risa. Verás que os risa. Cierra por si acaso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? Como lo sabía, como lo sabía, tío. Te lo juro. Qué muy bien. 105 y 106. Vamos a mirar por aquí, a ver si hay cosas que hacer. Tiene mucha munición de pistola, eh. Anda, mire. Es que la no esconde nada, se da la vuelta para que no la vaya. Vale, genial. Eso ha sido un explosivo, ¿a que sí? Que ha salido de no sé dónde. Ha sido un explosivo, que ha salido. Que no se ve muy bien dónde. Más camuflaje. A ver, munición de pistola llena. Y a ver los explosivos. Ya te he dicho yo que son muy cabrones, eh. ¿Qué es eso? Venga, vamos. Tengo que hacer una de ellas. Vale, mira. ¿Qué es eso? No. Tengo que hacer una de ellas. No. Creo que hay un escupidor ahí dentro Sí ¿Lo veis? Perfecto Me detecta como si hubiera un enemigo ¿Lo veis? En amarillo en el mapa Pero debe estar un piso más para arriba Aquí hay que poner la bomba Vale, ven Métricos Para guardar Vale Café, que no necesito para una misión secundaria Bueno, ponemos el gas Bueno, he terminado con el primer apartamento Buen trabajo Vea siguiente Vale No estamos grabando A ver, llave ajustable Ah, mira Aquí podía hacer esto Para poner electricidad en suelo Y achicharrarlos Bueno, así me cubro las espaldas Por si viene alguno por ahí Vale Y eso está cerrado Con lo cual La posibilidad de que me encierren Va a ser Bueno, vale Venga, entramos Este no es Es Este ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Vamos a ver Algo me dice que todo eso se van a levantar Tomar una granada Ya no se levanta Si se levantan ahora es uno Champion Vamos a abrir aquí A ver ¿Qué tienes tú? Debería gastar un poco de munición de pistola Ya que me están dando mucha Pues sí No es mala idea Vamos a cambiar Esto por el hacha Por ejemplo Esta pistola está muy bien también El segundo apartamento está listo Vaya Esto se te da mejor a ti que a mí Ahora tienes que Mierda ¿Qué ocurre? Michael Parece que tengo compañía Atrás, mamones Michael Sal de ahí Ponte a salvo No Puedo contenerlos Y tú tienes que terminar el trabajo No iré a ninguna parte hasta que acabes Arriba ¿Cómo no sabía? ¿Cómo no sabía? ¿Cómo que no? Pueda Palabra Vamos a echar un traje ¿Aода? harus Tiene que haber un montón de niros Mira, verás que risa, verás que risa, una risa. Venga, acercados, acercados. Acercados un poquito. Tú no, no te acerques. Eso es. Opa! Ya? Todo esto está despejado. Queda este. Ah, no. Vale, a ver. Pues aquí vamos a echar con traje. No. Detecta que hay uno, ¿veis? En el mapa. Como si hubiera uno dando vueltas. Pues a ver dónde estará. Vale, venga. Por aquí. Eso es. Fácil me la has puesto. Tengo que subir, está claro. A ver, vamos por aquí, a ver. Ahí no puedo. Esta sí. No, esta no va a haber. Mejor aquí, a ver. Espacio, espacio. Vamos. Mira, un explosivo ahí, ahí. Haciendo una idiota. Efectivamente, un explosivo. Cabrón. Que sigo a abrir. Hay un vírico aquí. Si. A ver tu cabecita. Venga. Vamos a sacar otra de eso. Perfecto. Hay algo interesante aquí o no? Normal. Vale. Joder. A ver ahí. Eso es. 134, 137. Vale. El inventario lo llevo lleno. Tengo que ir deshaciendo todas estas armas. Tengo que ir deshaciendo todas estas armas. Vale. Venga, avancemos. Ahí está. ¿Qué se ha desarrollado, tío? ¿Hay un niño llorando? ¡Hostia! A ver. Coño, ¿qué es? Camuflaje. Camuflaje. No me hace nada. Mira esta, que chula. Joder, no se que ha explotado por ahí Pero ha hecho una super explosión Mira, un escupidor y más entusias Eso es Jeje, el camuflaje es la leche El camuflaje es la leche Bueno En la vida habréis visto tanto cuerpo muerto por aquí, destrozado A ver, el crío de los cojones ha llorado y ha traído la atención Cierra el pico Cierra la pistola Vale Vale, aerosol, eso no viene bien A bombas o cualquier munición de pistola llena Cuchillo del chef Pues para acá, venga Vale, todo listo Bien hecho Y, ¿podrías volver a bajar? Ahora mismo no me vendría mal un poco de ayuda Como no, hombre Vale, para bajar hay que bajar por aquí Escucha ¡Eh! ¡Maldito hijo de Dios santo! ¿Michael? Escucha Si no haces de mí ¿Quieres dibujar? ¿Qué es el deparador? Salir de aquí echando leches y volar esto Déjame decir tonterías, Michael Sal de aquí y vuelve con Troy Deja el detonador y vete ya ¡Michael! ¡Michael! Vale, voy a bajar Era uno detrás, ¿no? Venía uno detrás Bueno, por aquí no, es genial A ver No, mira, voy a contar de unos regalitos Por aquí Jeje Ahí va Ahí va A ver, me ha salido 800.000 ¿Por qué sí? Un poquito de vuelta ¿Qué puede pasar? Sí A ver ¿Qué cojones? He dado la vuelta A ver Por el debajo El ascensor no vuelo Joder, he dado toda la vuelta Vale Vale, a ver No hay nada Aquí salgo aquí otra vez Algo se me escapa Ah, el agujero Vale Vale El ascensor este sigue sin funcionar, ¿no? Dice que baje Por ahí Vale, no, pues lo tengo que dar la vuelta Eso está cerrado, ¿eh? Vamos Genial Por ahí ya me dirás Por donde bajo A ver Por ahí no hay salida Por aquí Tampoco No tengo salida Aquí Ah, esta puerta de aquí Vale No No tengo salida ¿Qué? ¿Qué es eso? No hay nada Se me escapa algo Ese no puedo abrirla Este tampoco Yo no puedo salir No hay nada Tampoco Joder, me quedan zarras No me lo puedo querer, tío La leche, tío Tiene que haber No hay botones Del ascensor A no ser que No, voy a salir a barrio Tengo que subir, entonces Es que no hay otra Si no puedo bajar Tengo que subir Y buscar otra salida Por ahí A ver No puedo, tío Tengo que tipidad Tengo que salir Tengo que ir Y practico Tengo que ir Vale, no creo ni de lo que es eso. Aquí nada, aquí por su me da la pongas. ¿Me he quedado en una puta o algo? ¿Ese es el agujero por el que viene? ¿Eso qué es? Ahí no puedo bajar, vale. Pues no, tiene que ser aquí, se me olvida algo, se me escapa algo. Claro, es que ahora eso está... O se me ha bugueado, que también puede ser, eh. Que a mí me pasa de todo, eh. Es que de aquí no tengo salida, o sea, de aquí no puede ser. ¿Dónde cojones, macho? Me queda atascado, tío. A ver si es que una de esas puertas se tendría que abrir y se me ha bugueado el juego, porque si no... A ver si es que a lo mejor hay que, para bajar hasta arriba del todo, o sea, para bajar del todo hay que... A lo mejor desde arriba me puedo lanzar o algo, no sé. ¿Vamos a subir? No, ahí me puedo lanzar. Planta 12. Aquí, joder, había que subir. Vale. Mira, ahí detecta que hay un... Esculpito. Vale, la historia está. Hay que bajar con cuidadito, ¿no? A ver, es que ¿no? Mira, ¿no lo voy a usar? Vamos a mover. Ooh, por aquí. Listo. Eso es todo. Pensaba que se me ha hubo bubeado. No, es que había que seguir subiendo, para bajar. Ahora que pasa. un montón de zombies y el michael este no está sin munición con la pistolita me preocupa que chavales este es el michael y y y y y y y y No sé si es él, es que no sé si es él. Vale, por ahí no puedo hacer nada. No, ese no es, porque no hay bajo del todo. Espérate, voy a necesitar, me va a ir y mejor... Ah, ya lo tengo. Vale, me espero que haya sido. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es copeta, eh. Esto en distancias cortas es... Munición para el Ripsy, hombre, que me la llevo. Hay algo más de munición por aquí. Vale. Nada. Espero que estés bien, Michael. Vámonos. Te indica que no. Recupera el detonador. Claro, me voy sin el detonador. A ver. Ahí. Ahora ya no podemos ir. Está todo abierto, eh. Espero que eso sea buena señal. Me tengo que meter bajo el agua. No hay otra. A ver. Vamos al camuflaje, por si acaso. Pero bueno, en el momento que me meta en el agua, el camuflaje se va a ir a la mierda. A ver, ¿por ahí puedo pasar? Me dice 15 metros. Vale, tengo que subir. Vale. Vamos a ponernos en eso. A ver. Hay que hacer un salto, pero muy bien medido. Desde la oliva, además. Eso es. Vale. No sé si es buena señal que haya bengalas por ahí. A lo mejor incluso sí. Ha podido escapar el chaval. Ya tengo el detonador. Veamos qué ocurre. Ya tengo el detonador. Veamos qué ocurre. Ya tengo el detonador. Veamos qué ocurre. Vamos a hablar con Xebre. ¡Vamos! Lo vemos, Jane. Buen trabajo. Pe of course. Espero que sea suficiente. ¿Has logrado hablar con Jade? Crane. Jade, ¿eres tú? Crane, he oído lo que has hecho. He visto lo que has hecho. ¿Me crees ahora cuando digo que estoy de vuestro lado? Esos hijos de perra. Con una chingada, Crane. Si de verdad estás de nuestro lado, tienes que contactar con el Sai. Deben evitar que el Ministerio bombardee la ciudad. Lo sé, pero he perdido mi única vía para contactar con ellos. Escuchen. Xavi ha encontrado una forma de superar las interferencias, pero necesita su ayuda. Bien. Jade, ¿lo has oído? Tenemos que vernos. Sí, bueno. Reúnete conmigo en el edificio rojo del Canal de la Esmeralda. Saldremos desde allí. Y Crane, ten cuidado. Los infectados de esta zona son peores que los de los Barrios Bajos. Joder. Me parezco bien, ¿eh? Y me han dado tiempo, macho. Y encima ya es de noche. Vale. Hagamos una pausilla, un momentito. Vale. Tengo puntos de superviviente. Vamos a ver. El gancho. Vamos a comprar esta habilidad. Puedes recoger la recompensa de tu alijo en cualquier refugio y obtenerla del dependiente. Vale. A ver, crítico. Vale. Vamos a ver. Reúnete con Jade en el edificio rojo del Canal de la Esmeralda. Vale. Que no está muy lejos, por cierto. Así que... Venga. Por qué no, pañal. Bueno, se ha hecho de noche. Venga. No pagamos tiempo. Venga. Venga, sube, sube. A lo largo con los coléricos. A ver, muy despacito. Vale. Quizá que hay uno cerca aquí. No. No sé qué ha hecho. Me he caído. Me he caído. Y no me han visto. Ahora sí me han visto. Vamos, vamos. Vale. Es ese edificio. Vale. Jade tiene que estar por aquí. ¡Dios mío! ¡Jade! ¡Jade! Troy, soy Crane. Reis se ha llevado a Jade. La tiene en alguna especie de museo. ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El qué? ¿El museo? Oh, sí. Sí, Reis lo usa como cuartel general. Crane, no puedes ir allí. Se construyó como una fortaleza. Te meterías de cabeza en la trama. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tarik, tal vez, es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tarik estará allí. Buena suelte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. Vale. Ya me está avisando que puede haber jaleo. Vamos a cerrar un momentito. A ver si aquí hay algo para coger. Está feo. Mira, por ahí me están buscando los golfos. Bueno, pues nada, amigos. Mira. Me deja de cocina para los petardos. Bien. Vale. Bueno, nada más. Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Me están buscando como locos, como veis en el mapa. En cuanto abro una puerta, se me van a tirar como locos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Por mi parte, nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado el chelo en un minutillos. Mandaros un saludo. Ya sabéis, amigos, seguimos el próximo día. Dijing like. Juegazo. Nos vemos.